Con el comienzo de la transformación del largo camino de las vacas hacia Extremadura, perpetuando una tradición de siglos y con un sistema de manejo absolutamente necesario dadas las condiciones climáticas que en invierno existen en estas zonas. Es un indicador de complejo el manejo del carro con falta de posibilidades de alimentación que obliga a largos desplazamientos, en lo que constituye primero una necesidad y en segundo lugar el mantenimiento de una de las tradiciones más bonitas que tiene la ganadería española, siendo además muy consciente como ministro de Rambunca de las dificultades que está atravesando el sector ganadero en estos momentos y que estamos trabajando en la Unión Europea para conseguir una política agraria común con una financiación muy importante. Desde el presidente del gobierno, en el pasado Consejo Europeo, hemos situado la agricultura como una de sus prioridades, la ganadería y nos vamos a trabajar no solo para que haya una dotación de infraestructura suficiente, sino para la agricultura política sería común, tener en cuenta la novedad del sector ganadero español, con una dificultad de destrucción de la parte de estos, un sector competitivo, un escenario que tenemos para instruir, por ejemplo, de los costos de reducción, por otra parte, la transformación de esos costos de reducción a los mercados, para lo cual estamos trabajando también, efectivando la competencia de cooperación, por otra parte, modificando la cadena alimentaria, con la necesidad que queremos aprobar para darle más participación en el valor de la cadena a los productores, a los ganaderos y a los agricultores. Pero en definitiva, es decir, como yo no estoy consciente, la importancia del sector primario, el mantenimiento de la población en el medio rural, y no habrá mantenimiento de la población en el medio rural, sino que hay un sector agrario y ganaderos potentes que contribuyan el esfuerzo de los hombres y ministerios que trabajan en la parte.